En XZM, La Zamorana, reflejamos la música del recuerdo. En la frecuencia del 6.50 de AM, La Zamorana, con su música. El sentir de la música está en XZM, La Zamorana. En XZM, La Zamorana, reflejamos la música del recuerdo. Como los chondos y las fresas, La Zamorana, por tradición, XZM. La Zamorana, reflejamos la música del recuerdo.